del arma, que afecta por lo tanto el poder adquisitivo y una cantidad de efectos, son cinco efectos. Muy bien, gracias Pascualina por esa primera intervención, nosotros vamos a seguir con la misma filosofía de nuestra infancia, la dama primero, ahora vamos con los mayores primero, Tony Bosa. Gracias Dios, Ené. Mira, bueno, en principio, todo lo que tiene que ver con el dinero es algo que se presta a confusión. Bueno, de hecho, hay grandes teóricos que han hablado del dinero y algunos han enredado, como decían la petaca, y otros han ayudado a esclarecerla. Milton Friedman es uno de los que ayudó a enredarla. Y John Kenneth Albright, un economista de origen canadiense, estadounidense, muy famoso, casi creo que duró como 100 años, escribió un libro que se llama Dinero, porque todo lo que implica dinero confunde. Fíjense que Pascualina acaba de decir una cifra de la devaluación del Bolívar, yo acabo de multiplicar los ceros que se le quitó y esa cifra no cabe en la computadora. Hace 10 años atrás, si uno le pregunta cuánto ganabas tú, bueno, yo a los valores del dinero de aquella época, bueno, yo ganaba, qué sé yo, millones, pero millones, ¿qué era lo que comprabas tú realmente con eso? Entonces, hay dos cosas que ayudan a aclarar lo que tiene que ver con el dinero, que son valores nominales, la cantidad de veces que aumenta un precio y valores reales. Por eso, cuando tú ves a un economista que le dice, mira, yo quiero que evalúes la cifra del año tal al año tal, de equis país, te evalúan los valores nominales y también te evalúan los valores reales, porque lo que importa en el fondo, al final, son los valores reales. Y voy a aplicarlo para explicar la realidad actual. Una persona, yo no voy a hablar de mala fe, de que el tipo es un malvado, es una lógica de mercado. Si yo tengo un abasto y en ese abasto hay 10 mercancías y la lógica que impera en el mundo, lo que acaba de decir Pascualina, las expectativas racionales adaptativas, lo que yo creo que va a pasar con la inflación y entre eso, lo que yo creo que va a pasar con el tipo de cambio, porque todo va relacionado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, bueno, ¿cambió la inflación? Bueno, yo lo que hago es que inmediatamente le cambio los precios a mis productos. ¿Para qué? Para que los valores reales de esos productos no se deterioren. Y nosotros hemos hecho una propuesta, que es la indexación. Y la gente, algunas se asombra, otras no lo entienden, otras los atacan como cuando uno ataca a un fantasma, que no sabe lo que está atacando, porque no saben realmente cómo funciona. Por fortuna, es una propuesta que tiene soporte histórico. Han habido por lo menos 38 países donde ha habido cierta forma de aplicación de la indexación. Brasil es uno donde, en el año 93-94, Fernando Enrique Cardoso lo aplicó con un grupo de académicos de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro. Es decir, hay suficientes soportes históricos. ¿Qué han escuchado de dónde? En Brasil, inmediatamente pararon la hiperinflación. Y fue tan exitoso que, siendo ministro de Hacienda, Fernando Enrique Cardoso, terminó siendo presidente. Pero fíjate, cuando decimos indexar, no estamos diciendo que vamos a introducir una indexación en la economía. No, ya la economía está indexada. Cuando yo vengo y digo, mis productos, ¿cuánto vale hoy el dólar? Vale tanto. Y no importa si es el oficial o el paralelo. Por lo general, el paralelo es el que termina imponiendo, si vamos a hablar con la verdad, termina imponiendo la lógica de crecimiento de los precios. Para una cosa, porque al Bolívar te lo reciben al otro también. Sí, pero en la realidad todo el mundo tiende, de hecho, el crecimiento del dólar, que llaman oficial, que no es oficial porque no hay dólar oficial, es precisamente una persecución de quien está marcando la pauta, que es el dólar paralelo. Hay que decirlo con todos los pelos y señales. O sea, el dólar que el Banco Central publica, que no es más que un promedio de la mesa de cambio en las bancas, persigue al otro porque el otro es el que logra imponerse en la lógica de las expectativas racionales adaptativas. O lo que algunos llaman una inflación, eso le llaman también inercial, porque ya es una lógica que se impone. Pero para ir cerrando la idea, fíjate, para ir cerrando la idea, ya todo está indexado, menos los salarios del presupuesto público. Y se ha convertido un problema que es de naturaleza contable en un problema real. El problema de buscar recursos para indexar no es un problema real, es un problema contable. Y un problema contable es un problema de orden formal, que tú puedes intervenir de diferentes formas. Si tú me dices a mí, págame con Bolívar desde hace 10 años, tendríamos que llenar este salón donde estamos de billetes. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación ficticia, contable. Fíjate, hoy, en día, con esto cierro la idea, están indexados primero los precios de todos los productos y servicios de la sociedad. Hace un mes valían tanto, hoy valen tanto, nominalmente crecieron. ¿Por qué? Porque la inflación sigue imperando. Si tú ves los salarios, no crecieron. Pero si tú ves los créditos, tú vas a pedir un crédito en el Banco de Venezuela, por ejemplo, nuestro Banco de Venezuela, que yo le tengo mucho aprecio, está indexado. ¿Por qué? Porque a partir del 19 de enero del año 2021, se extendió la indexación de los créditos a toda la cartera crediticia. Si tú vas a pedir, Dios, en el 100 bolívares, tú no vas a pagar 100 bolívares. Tú vas a aplicar una unidad de valor de crédito, que es una unidad indexada, y un índice de inversión, que esas dos cosas, en concreto es, ¿cuánto está la inflación? Está en tanto. Entonces, yo te pago lo que la inflación te deterioró, te pago los intereses, y 100 bolívares pudieran terminar siendo 500, 800, cualquier cantidad. En estos últimos meses, el que tenía deuda con los bancos, en este último mes, la última cuota, ya no tenía que pagar lo que pagaba hace seis meses atrás, no, tiene que pagar incluyendo la devaluación que generó la inflación sobre la moneda. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Nosotros estamos hablando de que hay que intervenir como un médico, cuando interviene un paciente que está descompensado. ¿Qué tiene que hacer? Compensar la parte que se descompensa. Eso es lo que estamos proponiendo, intervenir la economía para indexar aquellos actores, aquellos factores que por su propia naturaleza no se pueden indexar automáticamente. El bodeguero no le tiene que pedir permiso a nadie. Y más ahora que están relajadas las inspecciones, ¿no? Simplemente, ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto está la inflación? Bueno, súbele tanto. Y nadie lo supervisa. Y se termina imponiendo como que algo natural. ¿Quién no se puede poner su salario? El trabajador no se puede poner su salario. Ahora, hay otra cosa. Estos temas, y con esto termino, ahora sí hará que termino, Juan Carlos. Estos temas no se pueden resolver si no se abordan. Hay alguien que por ahí me recordó en estos días que tenemos que ser irreverentes en el debate y tenemos que ser leales en la acción. Pero la fórmula tiene que ser completa. Si no hay debate, ¿cómo eres leal en una acción que tú no has debatido? Eso es como la fórmula de la energía. Energía es igual a masa por la aceleración al cuadrado. Si tú le quitas la aceleración al cuadrado, ya la fórmula se rompe. Entonces, no podemos aplicar la teoría del avestruz. Meter la cabeza en la tierra para no ver los problemas. O vemos los problemas y buscamos la naturaleza que los explica, o bueno, los problemas nos van a seguir arropando. Además, Chávez nos enseñó a criticar. A ser críticos de manera constructiva. Yo creo que ustedes tres lo son. Bosa tocó un punto allí, que es el dólar paralelo. Que todo el mundo está pendiente de eso. Incluso mucha gente le echa la culpa de la crisis económica del país al dólar paralelo. Pero la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial son dos bolívares. Ese no es el problema que tiene el pueblo venezolano. Dos bolívares más, dos bolívares menos. Entonces, me gustaría que Juan Carlos, entre las muchas cosas que va a decir, se refiriera a eso. ¿Cuál es el verdadero peso sobre nuestra crisis de esa diferencia entre el dólar del Banco Central y el dólar paralelo? Sí, fíjate. Lo primero que tenemos que decir es que el dólar que publica, una vez que aquí eliminamos, cuando eliminamos el control de cambio, pasamos a un sistema rígido para establecer el tipo de cambio. El sistema rígido era como los venezolanos lo conocemos casi toda la vida. Es decir, el Banco Central decía el tipo de cambio es 4.30 y era 4.30, punto. Eso era un tipo de cambio oficial, ¿ok? Era 4.30 y punto. No nos importaba páginas o lo que sea. Ese era el tipo de cambio. Pero pasamos a un sistema flexible. El sistema flexible que existe en buena parte del mundo. El tipo de cambio que publica la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, es aquel que resulta de un promedio, por algunos mecanismos que establece la propia autoridad monetaria, de un promedio del mercado, el que supuestamente establece el mercado. En Venezuela, el Banco Central autorizó una serie de bancos, ¿ok? Para que en esos bancos se pudiesen transar divisas. Y al cierre de cada día, o sea en la tarde, el Banco Central saca de cada uno de esos bancos un promedio de cuánto, a cómo transaron los dólares o las divisas en esos bancos. Y publicas eso, ese promedio, ¿ok? ¿Por qué no puedo echar la culpa al Banco Central? Porque ese promedio es lo que resulta de lo que en teoría la gente transó, ¿ok? Pero la pregunta es esta. La gente cuando va a vender una divisa, ¿de dónde o qué utiliza para guiarse, para referenciar el precio de lo que está vendiendo? Se van a las páginas del paralelo. O sea, las páginas del paralelo captó la atención. Y era natural que lo hiciera. Era natural que lo hiciera, ¿por qué? Porque el que tiene el dólar, el que tiene la divisa que tú quieres comprar, si yo tengo la divisa y tú quieres comprar la divisa, yo tengo una ventaja sobre ti. Porque si tú necesitas comprarla... Tengo lo que tú quieres. Exacto. Tengo lo que tú necesitas para satisfacer tu necesidad. Entonces yo estoy buscando el precio mayor. Y siempre se van a ir a una página, que además es falsa. Yo me tomé la molestia de ponerme a estudiar cada una de las páginas que aparecen en el dólar monitor, por ejemplo. Son cinco. Cada una de ellas, que entre todas ellos también sacan un promedio y publican el dólar paralelo, para ver qué tan fuerte es la influencia que puede tener esas páginas en el mercado de divisas venezolanas. Bueno, sumándolas todas. Además que casi todas esas páginas trabajan con criptomonedas. Y después con esas criptomonedas es cuando cambian a divisas. Pero resulta que sumándolas todas, el nivel de participación en el mercado de divisas venezolanos no llegan al 1%. O sea, no son representativas. Sin embargo, son las que la gente seguía para ello. Es una cuestión loca, pero esa es la realidad. ¿Ok? Eso nos afecta sustancialmente. Pero ahora yo quiero tocar otro tema que lo estamos tocando aquí y que, por cierto, escribí un artículo reciente sobre eso. Es sobre el enfoque, porque a veces yo pienso que cuando enfocamos mal algo, de repente no conseguimos la solución correcta. Y yo quiero hablar sobre el tema del Bolívar. El dinero, como decía Tony, en este caso del Bolívar. Cuando todos decimos que el Bolívar se está devaluando, y cada vez más devaluando el Bolívar, enfocamos la atención hacia el Bolívar. Y vemos que el problema está en el Bolívar. Y no, el problema no está en el Bolívar. El dinero, el dinero es una creación abstracta del ser humano. Así como lo hemos hecho con el tiempo y el espacio. Una hora no existe. Una hora fue algo que creamos para de alguna manera explicar un fenómeno del tiempo. Un metro igual. Tú agarras una cinta métrica que mida un metro, y tú vas a medir una pared que mida un metro, ¿verdad? Pero si a esa pared tú le agregas unos bloques más y las tiras un metro más, se redujo la cinta métrica. No sigues midiendo un metro. Solo que tú aumentaste la pared. Bueno, con el dinero es igual. Si tú tienes un billete de 100, de 100 Bolívares, él siempre va a medir 100 Bolívares. Es decir, lo que cueste 100 Bolívares tú lo vas a poder comprar con eso. ¿Qué ocurre entonces? Que los precios suben. Ah, entonces mi enfoque se va para otro lado. ¿Por qué suben los precios? ¿Cuál es la razón de que los precios suban? Uno, el dólar. También, entre Bolíva y el dólar que ocurre, que el precio del dólar sube. Al subir el precio del dólar y tengo que ver, ajá, entonces ¿por qué sube el precio del dólar? Me voy para las páginas. Estas páginas sí representan realmente un movimiento del mercado como para que determine el precio de la divisa. En Venezuela no lo representan. Entonces, ¿por qué la gente se guía por eso? Por lo que te acabo de decir. Buscando una mayor una mayor una mayor ventaja de ese precio. Pero termina guiando el mercado y afectando los precios porque es un país básicamente importado. Un país donde se importan muchas cosas, el precio de la divisa juega un papel importantísimo. Hace algún tiempo, no sé cuánto tiempo, yo sé si Pascualino, Tony, lo recuerdan, la Cepal hizo un estudio en Venezuela sobre el tema fronterizo. Y en ese estudio determinaron que la manipulación del tipo de cambio, yo no dijeron manipulación del tipo de cambio, yo lo estoy diciendo yo, pero yo dijeron que el tipo de cambio en Venezuela representaba por lo menos un 70% del movimiento de los precios en Venezuela, o sea, de la inflación venezolana, el tipo de cambio. Entonces, sin lugar a dudas, ahí hay un elemento de distorsión y ataque a la economía venezolana. Nos están atacando por esa vía. ¿Es difícil acabar con ese ataque? Claro, ese ataque que tiene que ver con un elemento como te puedes dar cuenta, hay un elemento psicológico muy importante. La gente, el que tiene el dólar busca la máxima ganancia y se guía por eso. Es más, aquí hay otro dato importante. En el mercado de divisas venezolanas, el 80%, por lo menos el 80%, quizás sea más, de la divisa que se transa en el mercado, los aporta el Estado. Los aporta el gobierno, los sigue aportando el gobierno venezolano. Y el resto, el sector privado. O sea, que si yo Estado tengo la mayoría de la divisa, aporto la mayoría de la divisa, yo debería determinar el precio también. Sin embargo, siguen esas paginitas marcando la pauta en cuanto, eso es un ataque. Yo lo que no he podido entender es que todavía, todavía no. Hay sectores que dicen en un momento me están atacando con el dólar y en otro momento dicen no, hay que intervenir en el mercado para bajar el precio del dólar. No, nos están atacando. Hay que buscar la manera de neutralizar ese efecto. ¿Y cómo se neutraliza? Como lo dijo Tony. Carlos, tú acabas de decir que cuando el dólar sube, yo dentro de mi ignorancia entiendo que el dólar tiene muchísimos años que no sube. El dólar está casi en crisis. Esto te lo voy a dejar en el aire para que me lo conteste después del corte. Porque cada vez que el dólar sube, entre comillas, sube respecto al bolívar, no respecto a ninguna otra moneda. Y cada vez que el bolívar baja, baja respecto a toda la moneda. O sea, que el problema es que el bolívar está cayendo, no que el dólar está subiendo. El dólar no ha subido desde hace muchísimos años. Yo quisiera que me explique eso. Cuando regresemos vamos a un corte y ya volvemos con ustedes. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes en la lámpara de diógenos a través de Soy Asamblea Radio. Saludos a toda la audiencia que están ahí pegaditos en Radio Ciudad Caribe, en Radio Izquierda, en Radio Ciudad Bendita, en Costa Rica, en Radio Revolución. Así que vamos a continuar. Habíamos dejado una inquietud en el aire porque al amigo Juan Carlos Valdés porque la gente habla de que lo que te planteé es que el dólar sube cuando el dólar sube respecto al Bolívar nada más. O sea, no sube el dólar, baja el Bolívar que baja respecto a todas las monedas. Claro, fíjate, un poco lo que yo te comento, lo que te decía en el segmento anterior. El precio del dólar respecto al Bolívar sí sube. O sea, porque tienes que pagar más Bolívares por un dólar, por el mismo dólar. El mismito dólar que te vendían ayer a tal precio, hoy te lo venden más caro. Es que igual que tú compras un paquete de harina maya precocida, te lo venden a un precio hoy y mañana te lo venden más caro. Entonces, no es que el Bolívar perdió valores, el Bolívar tiene el mismo, esa cinta métrica no varió su distancia su distancia para medir. Sigue midiendo lo mismo. Solo que lo que tú vas a adquirir te lo ponen más caro. El dólar sí, fíjate, el dólar sí varía de precio también en relación con otras monedas. Sin duda que eso ocurre. Mundialmente, de hecho, en Estados Unidos hay un proceso inflacionario. Entonces, significa que ahora con ese dólar en Estados Unidos tú compras menos cosas. Pero el dólar perdió valor en Estados Unidos o no, que los precios están subiendo en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante esto? Determinar eso, esa diferencia que parece sutil pero no es nada sutil. Es porque, fíjate, nosotros nos vendieron una estafa y yo creo que todos de alguna u otra manera hemos quedado en esa, que nos la vendió el mayor apologista del pasado siglo XX que se llamó Milton Friedman cuando él dijo que la inflación siempre es en todo lugar y en todo momento un asunto de dinero monetario. Entonces, al decir eso y la inflación al darse en cualquier país uno sale corriendo a ver el tema de la moneda y ¿qué pasa cuando él dice eso? El primer culpable al primero que le echan la culpa es ¿a quién? Al gobierno porque en todos los países del mundo el encargado de mantener la estabilidad del valor de la moneda es el gobierno. Entonces, cuando te dicen la inflación la culpa es del gobierno. Es una mantequilla. Yo quisiera que alguien me dijera si has conocido algún tipo Paco Alina, Tony, cualquiera si conocen algún tipo de teoría económica si existe donde diga que el comerciante o el empresario tiene culpa de algo de alguna distorsión ninguna no existe no existe siempre la culpa es del gobierno son los gobiernos ¿por qué? porque eso está diseñado esas teorías están diseñadas están diseñadas Dios me para proteger un sistema socioeconómico que hoy conocemos como capitalista y para proteger una clase social que nosotros la definimos como burguesia están diseñadas para eso por eso estamos reobligados reobligados a revisarlas y a crear nuevas teorías que beneficien a las mayorías Muy bien vamos entonces a continuar y quiero que deja claro los cuatro que estamos en esta mesa estamos restiados con la revolución y todo lo que aquí se diga es con la intención de clarificarle a la gente de buscar salida para los problemas económicos que estamos confrontando porque hay mucha gente que lo oye a uno criticando y dice se va a saltar la talanquera yo nací Ñangara y muero Ñangara era la frase que le encantaba a mi querido camarada lamentablemente desaparecido David Nieve y cuando estábamos en una reunión yo le decía a toda la gente Dios, ¿cómo es que es la filosofía tuya? y él gozaba un pullero cuando yo decía que yo nací Ñangara y muero Ñangara bueno hay unas cosas que tenemos que tocar también por ejemplo estos tres señores que yo tengo aquí como invitados son economistas pero todos tienen una buena dosis de politólogo tienen una buena dosis de abogado y así sucesivamente sobre distintos temas hay un tema que tenemos que tocar hay gente que va a hacer una compra a cualquier tienda y cuando va a pagar le dicen no señor no recibimos bolívares eso es violatorio de la constitución y es una parte de derecho que no debemos pasar por alto que yo quisiera que enfocáramos aquí porque el gobierno está permitiendo que cobren solo en dólares en algunas tiendas y además los precios en dólares es más hay instituciones del estado en este momento que están cobrando los servicios en dólares yo tengo por aquí para respaldar un poquito eso que les estoy diciendo un ¿cómo se llama esto? esto que sale un un ofiche no sé cómo se llama en una en una en uno de los aquí está esto dice esto está en un chat que se llama Frente Nacional Mauro Vive dice Consejo Legislativo Bolivariano de Miranda no a la tarifa en dólares solicitamos urgente modificación de la Gaceta Oficial Regional del Gas primero no al cálculo en dólares segundo no a la tarifa en dólares tercero fortalecer el Bolívar cuarto sigue a la transferencia al Poder Popular rechazamos las tarifas en dólares perdón rechacemos las tarifas en dólares si estamos en recuperación económica ¿cómo es posible que se siga creando se sigan creando tarifas en dólares contra el gas comunal de las comunidades estamos avanzando nuestra voz en movimiento los parlamentarios comunales Pascualina tienes la palabra bueno es parte de lo mismo que veníamos conversando y que conversaba Tony y Juan Carlos con respecto al dinero y voy a retomar esos planteamientos para responder la pregunta que tiene que ver con esta dolarización de facto de la economía porque hay una dolarización de facto de la economía y los ejemplos que ya mencionaste perdón que no hice suficiente énfasis que es regulatorio de la constitución porque la constitución dice que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar y se establece ya es constitucional entonces ¿qué ocurre con el dinero y tiene que ver con el tipo de cambio obviamente el bolívar con respecto al dólar que mencionaban los compañeros aunque el dólar a nivel mundial se esté perdiendo valor porque de hecho lo está perdiendo y recientemente con todo el conflicto Rusia-OTAN está perdiendo valor en Venezuela extrañamente resulta que más bien aumenta el valor del dólar y pierde el valor el bolívar esa es otra señal de que estamos en el marco de un ataque es un arma de la guerra económica no hay justificación económica ni números yo no he visto al primer economista que con números demuestre por qué el bolívar se ha depreciado 25 billones por ciento no lo hay porque es que no hay razón económica es política y es de guerra ahora lo mencionaba Juan Carlos lo que también sorprende son las contradicciones en las que a veces caen incluso voceros por ejemplo en el caso del banco central porque por un lado te dicen si estamos en guerra económica y el bolívar está siendo atacado pero por otro lado te dicen para resolverlo tengo que inyectar dólares en la economía para que aumente la oferta en el mercado y baja el tipo de cambio cosa que no van a lograr porque es un arma de guerra el criterio de ese aumento del tipo de cambio es político no es económico entonces aprovechamos y desmontamos un gran mito que es lo que dicen no aumentó el tipo de cambio de 10 a 20 en diciembre porque aumentó la cantidad de bolívares en la economía porque se pagaron los aguinales ese es el discurso entonces llega el banco central y te inyecta divisas y además también aumentó el tipo de cambio porque hay escasez de divisas ahora uno dice primero mayor escasez de divisas había hace dos años porque ahorita sacaron 5 mil millones de dólares las poquitas que debieron haber entrado entonces porque el año pasado no más bien no aumentó en mayor proporción el tipo de cambio pero con respecto a la cantidad de bolívares que circulan no es verdad que aumentó la cantidad de bolívares que circulan en la economía y es un poco lo que decía Tony hay un concepto nominal y un concepto real en términos reales la cantidad de bolívares en la economía venezolana ha caído 92% desde el 2014 son datos del banco central no están inventados son datos del propio banco 92% y aquí aclarar un aspecto o sea cuántos para no caer en la confusión cuántos bolívares tienen que circular en la economía o cuánto dinero tiene que circular en cualquier de qué depende eso primero no depende de las reservas internacionales que es uno de los primeros mitos de qué depende de los niveles de producción de esa economía o sea yo el dinero principalmente qué función tiene para el intercambio verdad si yo producí en una economía me voy a permitir hacer un ejemplo de ógenes con unos numeritos para ver si didácticamente se puede mostrar este tema del dinero que es tan importante si en una economía se producen 10 bienes y cada bien tiene un precio de 10 bolívares en esa economía se necesitan 100 bolívares para que se produzca para que se intercambie para lo que se necesitan los bolívares si en esa economía de repente porque desde afuera vienen y nos manipulan en el tipo de cambio los precios pasaron de 10 bolívares a un millón de bolívares por decir algo que es más o menos lo que ha pasado durante estos nueve años y se producen los mismos 10 productos en esa economía el PIB del producto nacional es 10 productos pero por un millón no por 10 o sea que el PIB de esa economía en términos nominales son 10 millones de bolívares ¿se está produciendo más? no en términos reales se están produciendo los mismos 10 bienes pero en términos de precios cuando multiplicas por los precios se está produciendo muchísimo más eso es lo que Tony comentaba de lo nominal y lo real realmente se están produciendo 10 bienes pero nominalmente se están produciendo ahorita 10 millones y no los 100 que se producían antes ahora ¿por qué variaron los precios? bueno porque atacaron el tipo de cambio de manera externa e hizo que aumentaran los precios como ya los compañeros también han mostrado ahora en esa economía ¿qué vamos a hacer con 100 bolívares? o sea si tú tenías circulando 100 bolívares pero ahora se produce en términos nominales 10 millones necesitas 10 millones en esa economía entonces en términos reales realmente disminuyó la cantidad de bolívares puede ser que el banco central aumentó de 10 bolívares de 100 a 1000 pero es insuficiente porque se necesita un millón y eso no va a generar inflación la inflación ya se generó se generó cuando pasaron los precios de 10 a un millón de cada bien lo que tú necesitas en esa economía es tener los bolívares si tú no colocas los bolívares y de paso tienes un imperialismo que te está atacando y que está este digamos intentando meter su moneda que es el dólar ¿qué va a pasar? que esa diferencia de bolívares que tú no estás compensando por el incremento de precios consecuencia del ataque al bolívar ese espacio lo va a ocupar el soldado del imperialismo en una guerra no convencional que es el dólar y por eso se ha venido dolarizando la economía porque de alguna manera no se ha aumentado la cantidad de bolívares en función del incremento de los precios que fue primero y que no necesariamente es porque aumentó el PIB en términos nominales incluso pudo haber bajado el PIB como de hecho ha ocurrido en Venezuela ya no se producen 10 sino 5 pero si en vez de 10 bolívares vas a un millón igual tú necesitas 5 millones de bolívares y no 100 bolívares ahora el tema es hacia dónde canalizan los bolívares esos adicionales no adicionales sino y por eso nosotros hablamos de indexación de la economía tú tienes que mantener los niveles de bolívares en función de ese incremento de precios consecuencia de ese ataque entonces ¿dónde van a ir? ah bueno es la propuesta obviamente no a la ganancia sino al salario o sea ¿dónde canalizas esos bolívares? tú tienes que aumentar la cantidad de bolívares pero paralelamente ¿para qué? para ajustar los salarios nominales para ajustar todos esos precios de la economía que no necesariamente se están ajustando automáticamente con los precios entonces eso es bien importante cuando tú hablas de la dolarización de facto es una dolarización de facto entre otras cosas porque se han sustraído los bolívares y ahí y lo voy a dejar solo aquí planteado cuando nos preguntan bueno en tu propuesta de indexación y de incremento de salario ¿dónde van a salir de los bolívares? es restituir y esta palabra es clave restituir el 92% de los bolívares que desde el 2014 se han quitado de la economía consecuencia de esa política diciendo que si lo aumentan los bolívares entonces genera inflación aumenta el tipo de cambio etcétera entonces un poco todo tiene que ver el dinero con el tipo de cambio con los precios etcétera entonces eso es un poco el planteamiento y después podemos hay países donde incluso a través de las redes nos enteramos que utilizaban los bolívares para hacer llaveros cestas carteras de billetes venezolanos dobladís yo quisiera preguntarle a Juan Carlos sobre un tema que también nos confunde mucho más a las personas que sabemos un poco de economía al pueblo llano que es el problema del el problema del poder adquisitivo pero también el problema de la uy se me fue la idea estaba estaba por preguntarle algo porque hay un hay un tema que está en la calle todo el mundo dice lo mismo y por qué no tal cosa para bueno pero de todas maneras como estamos en un programa entre amigos yo te voy a tomar la palabra de lo que no has dicho porque tengo la intuición de que por aquí van los tiros fíjate tú lees el que lo que angustia yo trato de leer el pensamiento que es lo que está angustiando la gente que su misma cantidad de trabajo no le está reportando la misma cantidad de bienes que hace tiempo le reportaba ese esfuerzo que producir porque hay algunos que desvían el debate no porque hay tantos vagos en la administración pública y se van por los costados o hablamos de lo que tenemos que hablar como decía cantifra o hablamos como caballero o hablamos como lo que somos o hablamos del tema o no mejor no hablemos porque la gente tiene sus tiempos limitados todos los tenemos fíjate hay una especie de todo lo que tiene que ver con el dinero es confuso pero hay maneras de precisar elementos porque tampoco es como cuando tú entras en un bosque el primer momento te confunde pero luego tú dices ¿por dónde sale el sol? ¿de dónde viene tal cosa? y busca orientación hermano su paso igualito en la economía Valdés me acaba de pasar yo no tengo problema que me confunda con Valdés porque siempre lo hace este Valdés me dice una cosa y lo dice Pascualina lo nominal y lo real sirven para explicar ¿por qué? porque cuando dice no, no podemos inyectar más dinero ¿de dónde va a salir el dinero? si metemos más dinero no, es un problema contable que tú tienes que resolverlo el capitalista no tiene esa preocupación porque el capitalista dice ¿cuánto vale esta mercancía? vale 10 póngale 100 porque ya todo subió y el contador tiene que resolver ese asunto ver cómo lleva 10 a 100 lo importante es el movimiento real cuando yo cuando yo indexo por ejemplo los salarios como sucedió en Brasil y como sucedió en 38 países más ¿yo estoy incrementando la demanda de bienes reales? no estoy demandando exactamente lo mismo por tanto fíjate una de las trampas de los economistas y aquí el gremio de economistas me va a odiar es decir verdades a medias no hay nada más peligroso que las medias verdades son más peligrosas que las mentiras porque tienen una parte que es creíble cuando yo digo no puedo meter más dinero porque va a generar inflación no no es meter más dinero lo que genera inflación es que puede haber un incremento sustancial de la demanda pero que al mismo tiempo el aparato productivo no tenga capacidad de responder a esa demanda porque incluso habiendo un incremento sustancial de la demanda pudiera suceder que no aumentaran los precios porque un aparato productivo como el venezolano que tiene el 80% de capacidad ociosa como lo han dicho los mismos empresarios puede responder a un incremento de la demanda sin que necesariamente opere un incremento en los precios mira te voy a dar esta cuestión a la gente se le ha hecho creer que pedir un aumento de salario es potenciar la inflación y la gente hasta tiene miedo de que le aumenten los salarios porque se van a explotar y no se puede indexar todo ni porque entonces la escalada primero no se comprende la idea pero siempre ha sido así cada vez que aumentan el salario porque lo que ha habido son aumentos de salario el 50% y a la semana siguiente que han aumentado el 200% porque la indexación no tiene nada que ver con los aumentos de salario la indexación es un mecanismo de compensación automática que empareja los valores reales de los bienes entre esos bienes el bien del trabajador su esfuerzo simplemente vamos a analizar este caso cuando el Banco Central de Venezuela mis hermanos queridos del Banco Central mi paisano Calixto que es mi amigo además y como tú lo dices yo me voy a morir ñángara y los ñángaras solemos decir las verdades no estoy coqueteando con derecha ni me interesa el mundo de la derecha es más no creo en la derecha pues son unos asesinos la mayoría nadie se ha desmarcado de los que quemaron vivo por cierto pero volviendo al caso cuando yo autorizo que todos los créditos de la banca son indexados ¿qué estoy haciendo? estoy potenciando la inflación mi hermano porque yo te digo a ti diógenes yo te voy a prestar 100 bolívares y tú vas a vender vasos de agua pero para tu pagar esos 100 bolívares tú tienes que ir aumentando el valor de tu producto en la misma medida de la inflación ¿qué estoy haciendo? estoy generando un mecanismo metabólico que no necesita controles porque tú vas a hacer que tus precios vayan adecuándose para que tú puedas responderme a mí como banco y pagarme mi crédito bueno lo mismo pasa con los salarios la indexación de los salarios no es un mecanismo de aumento de salario no es que yo voy a compensar los valores reales de mi salario en el mismo ritmo de la inflación ¿eso genera más demanda? no no genera más demanda genera la misma demanda lo aplicó Brasil con el plan real lo está aplicando la banca nacional con la unidad de valor de crédito es un problema en el fondo algunos lo entienden porque vamos a decirnos las cosas como son como decía Cantinflas volvamos como lo que somos volvamos como caballero volvamos como lo que somos hay gente que sabe que eso opera y que no va a generar inflación ¿por qué? porque hay intereses hay gente que está haciendo negocio con la banca con los dólares como sucedió hace tiempo como sucedió hace 20 años como sucedió hace 10 años que agarraban los dólares se volteaban al mercado paralelo y se ganaban 20 15% sin hacer nada solamente con teclear una computadora eso es un negocio muy sabroso y el que lo está haciendo por eso yo dije hace unos días que Fogade Fogade no Sudeban debería publicar la lista de los que están recibiendo dólares porque primero son divisas públicas segundo son los empresarios que están trayendo insumos para generar procesos productivos o son empresarios que están haciendo la bicicleta financiera es mejor detectar como cuando uno siente un síntoma oye me duele aquí bueno yo me hago un examen hermano yo me hago una radiografía me hago una tomografía lo que sea pues yo necesito ver qué es lo que está pasando allí sobre todo cuando son dineros públicos porque yo quiero saber si de verdad yo como ciudadano y más como diputado que tengo que darle la cara a mi pueblo yo quiero saber si esos dólares que se están entregando se los estamos entregando a un empresario que está comprando un insumo para generar un proceso productivo o estamos o tenemos un concurso de de ciclismo haciendo bicicleta financiera la pregunta que yo te quería hacer que se la hace todo el mundo en la calle es no se resolvería no se resolvería te la vamos a dejar para cuando regresemos del corte que ya vamos al corte no se resolvería el problema que está confrontando la gente con un severo control de precios porque el problema es que los precios se disparan y se disparan se disparan todos los días le cobran más a la gente por lo que por lo que antes pagaba x cosas vamos al corte y venimos bien estamos de vuelta con ustedes para continuar con nuestro programa el primero aquí en la emisora soy asamblea radio la lámpara de dios estamos con pascualina curcio Tony Bosa y Juan Carlos Valdés hablando de economía con intenciones pedagógicas que la gente entienda que es lo que está pasando y cuáles son las posibles salidas dejamos en el aire una pregunta para Juan Carlos Valdés sobre la la restricción de los precios el control de los precios por parte del gobierno si eso no cada vez cada vez que se han producido aumentos desde desde Chávez para acá este la la respuesta de la de la de los empresarios es que si si nos aumentan el sueldo un 50% ellos aumentan los precios un 100 o un 200% entonces controlar los precios no no ayudaría en mucho al poder adquisitivo del venezolano eh fíjate Dios en él yo no hablaría de controlar los precios porque en principio en Venezuela es muy difícil hacerlo además sería sería no sería idóneo hacerlo porque la inflación en Venezuela es fundamentalmente de costos o sea la manipulación del tipo de cambio conduce a que los costos de producción cada vez sean mayores ok para la mayoría de los de los productores y comerciantes venezolanos de manera que no 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 sería la manera más idónea yo diría que más que control de precios ok es un control de la especulación que si hay especulación en un país donde se ha ido reduciendo la liquidez en bolívares respecto le agrego una palabra pues el control de precios especulativos si en un país donde se ha ido reduciendo la liquidez en función del producto interno bruto es decir el gobierno ha asumido una política de disciplina fiscal como le llaman este los salarios no suben con mucha frecuencia es decir con relativa poca liquidez para controlar la inflación no tiene ningún sentido el incremento que ha venido experimentando los precios en bolívares fíjate que y aquí es bueno hacer una acotación los economistas de derecha andan diciendo que nosotros tenemos un bolívar sobrevaluado como lo dijo como lo planteó Pascualina en su primera intervención tenemos un bolívar sobrevaluado artificialmente así lo dicen tenemos un bolívar sobrevaluado artificialmente porque el gobierno está ¿cómo se llama? controlando el tipo de cambio también en la intervención del Banco Central bolívar sobrevaluado artificialmente es un absurdo amén de lo que dijo Pascualina de los 25 billones de 25 billones por ciento de la depreciación del bolívar de evaluado 25 millones que ya eso es un absurdo hablar de un bolívar sobrepreciado la intervención del Estado en la economía es obvia que tiene que hacerse cuando hay alguna distorsión de la economía eso no puede decir que es artificial pero vamos a lo que te decía yo escuché y lo digo con nombre de apellido a Pedro Palma decir bueno el gobierno sí ha reducido la liquidez ¿no? ha mejorado la disciplina fiscal ya no hay tanto gasto público sin embargo bueno lo más perverso es mantener el tipo de cambio fíjate esto el tipo de cambio artificialmente paralizado o más o menos estable mientras los precios en bolívares siguen subiendo yo digo lo siguiente según la conceja neoliberal y monetarista te dice lo siguiente que el dinero que yo digo que eso no es verdad pero bueno por eso digo que el apologista de Milton Friedman les vendió eso y muchos lo han comprado el dinero es el que genera la inflación entonces si hay menos dinero ¿cómo es que está subiendo la inflación en bolívares? o sea ¿de dónde? ¿qué explica entonces la inflación en bolívares? si no es el dinero porque están diciendo se está reduciendo la cantidad de dinero que se emite el gobierno ya no está abusando con el gasto público los salarios están relativamente paralizados entonces ¿qué explica la inflación en bolívares? díganme eso no hay otra cosa que le explique que no sea la burda especulación el saboteo imperialista entonces yo por eso digo que hay que entonces porque entonces te dicen eso como hay mayor inflación en bolívares la variación de los precios en bolívares supera a la variación del tipo de cambio hay que amoldar el tipo de cambio a la variación de los precios en bolívares es decir tenemos que subir el precio del dólar a permitir o nosotros mismos subir el precio del dólar que se amolde a la especulación porque ya acabamos de decir que no hay otra manera que se explique esa inflación en bolívares entonces ojo pero juegan a eso y te lo dicen en tu cara quizás el desconocimiento en materia económica mucha gente no entiende que ellos están diciendo una barbaridad incluso desde el mismo punto de vista de ellos mismos de sus concepciones teóricas no no y con credenciales entonces la gente que no sabe los oye y dice no eso lo dijo uno pues ultra de la economía resulta que imagínate tú es una barbaridad pero bueno vamos a ver que nos dice Pascualina sobre un tema como este que es fundamental como 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 hacemos Pascualina para controlar los precios que es lo que afecta más a la gente en la calle bueno yo coincido con Juan Carlos los precios no están aumentando primero no están aumentando por incremento de salario además nosotros hemos tenido el mismo salario y los precios siguen aumentando entonces la razón está por otro lado de la sur ya hemos dicho que es por el tema del tipo de cambio controlar para dejar claro eso hace tiempo que no se aumenta el sueldo en Venezuela pero todos los días suben los precios en Venezuela y si quiere otro ejemplo el presidente Maduro en marzo aumentó el salario ¿verdad? en marzo del 2022 el incremento fue de 1700% en esos momentos entre marzo y agosto no hubo incremento de precios digamos de manera desproporcionada cuando comenzaron a aumentar los precios cuando se disparó el tipo de cambio en agosto consecuencia del ataque y no consecuencia del pago en las vacaciones y ahorita en diciembre que también atacaron nuevamente el Bolívar ¿cuál es el criterio del ataque? bueno repito político de guerra ellos verán intensifican una arma disminuyen otra no es la relación salario-precio lo que sí hacen es que se aumenta el salario ¿qué van a hacer ellos? para volver en términos reales una pérdida del poder adquisitivo entonces ellos vuelven a atacar el Bolívar entonces se genera la inflación y el aumento de los precios pero por el ataque al Bolívar no por el incremento al salario de hecho en el 2018 cuando el presidente Maduro también aumentó el salario no sé si lo recuerdan en agosto que más o menos fue 1.600% 3.600% el tipo de cambio en menos de un mes se duplicó pasó de 60 a 120 bolívares por dólar entonces ese es el juego entonces ¿cuál es la propuesta justamente para evitar el juego? no para evitar el ataque sino para neutralizar el efecto del ataque es la propuesta que hemos venido haciendo de la indexación de la economía ah usted me aumentó el tipo de cambio de 10 a 20 aumentaron todos los precios automáticamente y no hay control que valga de precios bueno entonces para que no haya pérdida del poder adquisitivo el salario también debería aumentar en la misma proporción el salario nominal y como decía Tony ah eso va a implicar un aumento de la demanda no la demanda va a ser la misma y lo único que estamos diciendo es que no se pierda el poder adquisitivo como se ha venido perdiendo cada vez que atacan el bolívar y insistimos no es solo la indexación del salario para que haya indexación del salario tienen que ajustarse también la cantidad de bolívares que circulan en la economía igualito es que va a haber muchísimos más bolívares no en términos reales va a quedar igual y un aspecto importante que no se ha tocado es el tema de la indexación del presupuesto público porque lo mismo le pasa a la administración pública la administración pública trabaja con un presupuesto y aquí los diputados lo saben aprueban en noviembre una ley orgánica de presupuesto de gasto y estiman por ejemplo una inflación para el año siguiente en el 2018 el 2017 se estimó una inflación para el 2018 de 300% y a cada ministerio le dieron su cuota pero la inflación fue de 130.000% o sea a los ministros en enero o febrero ya no le alcanza el dinero y no es como dicen los economistas de la derecha la culpa de la inflación es porque el gobierno no está gastando más de lo que tiene no está gastando menos o sea realmente va a poder adquirir menos bienes y eso repercute en la población porque bueno pues usted va al ministerio de salud o algún hospital le van a pedir insumos etcétera no todo lo que ya todos conocemos entonces es una indexación en términos digamos de la economía y yo ya cierro con dos ejemplos más también relacionados con el salario y para desmontar un mito que dice no se le puede aumentar el salario porque primero hay que producir eso es otro de los discursos si no se produce y no se aumenta la producción entonces no te podemos subir el salario primero eso es responsabilizar al trabajador de su bajo salario como la culpa es suya trabaje más sea más productivo produzca más y entonces le aumenta el salario y hay los mismos dos ejemplos cuando el presidente Maduro aumentó el salario en marzo 1700% marzo de 2022 la economía creció 1700% no verdad no creció 1700% o viéndolo por otro lado si yo trabajo ocho horas diarias trabajador trabajador chavista y no chavista aquí estamos hablando de la clase de trabajador si yo trabajo ocho horas diarias y me están diciendo que para aumentarte el salario tienes que trabajar más y resulta que mis salarios son ocho equivalentes a ocho dólares y la canasta básica son cuarenta dólares yo tengo el salario tengo que aumentar por lo menos cincuenta veces más verdad de ocho dólares a cuatrocientos dólares ¿cómo hago yo para trabajar cincuenta veces más en mi jornada de trabajo de ocho horas? no hay una relación con el tema de la producción entonces vuelvo al mismo ejemplo es un tema de los precios se producen diez y tienen un precio de diez son cien bolívares el producto interno grupo puede ser que usted produzca cinco pero si el precio es un millón o produce los mismos diez está produciendo lo mismo el tema es que los precios son mayores necesito un mayor salario nominal y una mayor cantidad de bolívar claro es un tema la distorsión está en los precios consecuencia del ataque al bolívar la distorsión obviamente la producción cayó y obviamente hay que aumentar la producción nadie está diciendo que no pero lo que no puede es relacionar el salario con los niveles de producción porque bueno pregúntele un médico una enfermera una maestra cuando están en los hospitales en los ambulatorios están o no trabajando su jornada porque tanto más van a trabajar para justificar el incremento cincuenta veces más de un salario mínimo establecido en la constitución bueno vamos con con Tony que tanta influencia tiene la dolarización de la economía en el alto costo de la vida bueno es un proceso yo incluso yo no le echaría la culpa a la dolarización en sí sino a los mecanismos de poder que usan el dólar para entorpecer el dólar corre tranquilamente por ejemplo en Europa o corre tranquilamente en Nicaragua en Nicaragua yo compré una vez con dólares o sea el problema no es en sí la divisa el problema es cómo se está utilizando la divisa en nuestro país por ejemplo ayer yo veía un material que me envió el señor Juan Carlos Valdés y que hice todo el esfuerzo de verlo completo casi que lo vi completo pero no tuve hígado que es Atrúbal Olivero que por un lado decía que bueno el problema es que se está manipulando la tasa de cambio y después decía no lo que pasa es que cada vez que le pagan a los trabajadores hay un exceso de demanda de dólares porque todo el mundo va a demandar dólares eso es mentira si tú ves la cantidad de bolívares que están circulando y ves la cantidad de dólares no hay suficientes bolívares para comprar los dólares entonces cómo tú vas a decir algo que cuando ves la realidad no lo puedes demostrar aquí hay un montón de economistas que no ven al paciente sino que ven el librito el paciente está por un lado y ellos están por otro cuando aquí por ejemplo el Banco Central de Venezuela dice que hay que restringir la liquidez mira la liquidez no se puede restringir más eso me recuerda como en en siglos pasados al paciente para curarlo le sacaban la sangre y lo desangraban porque se suponía que el mal estaba en la sangre mira no hay suficientes no hay suficientes bolívares cómo tú vas a desplazar el dólar si no sacas suficientes bolívares o sea cómo lo vas a hacer no es posible entonces no es el problema el dólar es el problema global general primero desmitificarnos no se puede seguir atacando el problema de la inflación con teorías de mercado o sea yo no puedo seguir diciéndole al pueblo mira no podemos recalentar la economía yo lo escuché aquí a varios ministros decir no se puede recalentar la economía pero cómo va a estar recalentada una economía donde hay un subconsumo donde la gente consume el 10% de lo que debería consumir cómo alguien real me puede explicar que hay una especie de recalentamiento de la economía con un consumo tan deprimido eso por supuesto genera un montón de historias falsas por ejemplo por primera vez en la historia la burguesía venezolana dice que paga mejor que el estado y en teoría es verdad pero está pagando buenos sueldos claro que no está explotando tenemos prácticamente una maquila venezuela es una maquila completa ¿por qué? porque hay unas hay unos que dicen hay una guerra económica pero actúan con mecanismos de mercado entonces agarran los poquitos dólares que tenemos y se los tiran a la olla del mercado cuando no funciona Juan Carlos decía algo hace ratico la lógica que impera en el mercado cambiario venezolano no es una lógica de mercado el estado cuando interviene Juan Carlos habla del 80% yo creo que es más pero vamos a poner que el 80% el que interviene un solo oferente que interviene el 80% del mercado ya distorsiona el mercado lo distorsiona y ese oferente que es el estado no está en la lógica del mercado porque la lógica del oferente es que páguenme lo más que pueda hermano si yo soy el dueño de un carro viejo yo digo ¿cuánto me das? dame mil no dame dos mil dame tres mil yo quiero que me den más y pongo el precio que más pueda en el que el mercado porque el mercado no pone los precios es otro de los mitos el mercado lo que hace es que oscila sobre el precio que ya trae por eso es una por eso es que yo quisiera que pusiéramos atención porque la economía no se puede aprender sin poner atención cuando yo digo que el precio lo pone el mercado yo estoy diciendo una mentira el mercado no pone el precio el mercado lo que hace es que oscila hacia arriba o hacia abajo un precio que ya trae una mercancía y que un ser humano es el que lo lleva él no llega solo al mercado cuando el Estado pone el 80% yo digo que es el 99% no lo puedo demostrar pero estoy casi seguro pero pongamos que es el 80% como lo dice Valdés el Estado no quiere que el precio de la divisa crezca quiere que se mantenga ya ahí está rompiendo la lógica del mercado porque el que está comprando el dólar le interesa que ese dólar esté a ese precio pero inmediatamente se voltea y genera un mecanismo especulativo cambiario y ese mecanismo está alterando no es el aumento del salario fíjate lo que decía Pascualina por eso le quiero que pongamos atención entre enero y agosto hubo una estabilidad cambiaria pero hubo menos consumo Adrúbal Olivero decía que esos meses hubo más consumo y no se disparó la inflación pero como el Banco Central no publica esa cifra no podemos saber si es verdad pero yo tengo unos elementos hubo un aumento del salario de 1700% y no se disparó la inflación en esos meses hubo estabilidad fíjate hablan de que cuando le pagaron a los maestros en agosto eso disparó la inflación pero tú sabes cuántos dólares habían vendido entre enero y agosto 3910 millones de dólares si le ponemos un precio de 5 bolívares por dólar y lo estoy poniendo barato son casi 18 mil millones de bolívares tú sabes cuánto era la liquidez en agosto no llegaba a 8 mil ah pero pero tuvieron que haber 18 mil millones de bolívares para comprar esos dólares quiere decir que esa cantidad se inyectó al mercado de la economía es decir fluyó en la economía y cómo entonces si no había liquidez cómo se compraron los dólares hubo que crear dinero quién lo creó la banca la banca comercial por un mecanismo natural de la banca comercial dinero bancario dinero del crédito incluso yo creo yo sospecho que la banca para comprar esos dólares violó el encaje legal porque no dan los números no dan los números entonces y esa inyección de dinero en la economía produce inflación no produce inflación entonces por qué va a producir inflación el pago a los docentes en agosto por qué va a producir inflación reconocer el trabajo de las personas es decir aumentar el salario que de paso indexar no es aumentar salario indexar es un mecanismo automático de compensación con respecto a la inflación no tiene nada que ver con aumentos salariales sí porque aquí tenemos una trampa nominal porque aquí hay un montón de gente que está confundida y un problema contable lo convirtió en un problema real es como cuando a mí una vez perdona con esto termino Valdez y Pascualina en el año 98 yo tuve un apendicite y estuvo a punto de morirme porque no me introducían al pabellón porque el seguro no daba la carta a Val lo que me iba a salvar no era la carta a Val era la intervención del médico la carta a Val es un aspecto formal contable aquí hay mucha gente que está entrampado en aspectos contables no se puede emitir más dinero del que se necesita pero se necesita más dinero porque los valores de los precios cambiaron por tanto como lo explicó Pascualina muy bien hace ratico en términos nominales todo aumentó pero en términos reales cuánto y para cerrar hay una riqueza que ya está produciéndose y se está distribuyendo de forma desigual si yo intervengo esa forma desigual es como cuando uno va a una fiesta y está repartiendo la torta de los primeros cuatro le dan el 20% a cada uno bueno queda 20% para los otros 80% que están allí vamos a repartir esa misma torta de manera distinta porque hay algo que demostró Pascualina la desigualdad creció producto de que la hiperinflación genera patrones de desigualdad esos patrones hay que intervenirlos ¿quién es el único responsable de intervenirlos? el Estado no hay otro muy bien vamos a la parte final del programa tan pronto regresemos del corte queremos dedicar esa parte a las posibles soluciones vamos a hablar de soluciones y soluciones se ha hablado de algunas pero yo estoy seguro que ustedes tienen muchas más vamos y regresamos muy bien estamos de vuelta con ustedes en este primer programa de la lámpara de diógenes en Soy Asamblea Radio queremos agradecer nuevamente a la gente que nos está retransmitiendo las emisoras comunitarias populares entre ellas Radio Ciudad Caribe 107.5 FM Radio Izquierda 105.3 FM Radio Ciudad Bendita 100.3 FM así como hay muchas otras pero también en Costa Rica Radio Revolución tenemos con nosotros a tres reputados economistas como son Pascualina Curcio Tony Gosa y Juan Carlos Valdés y en esta parte final queremos escuchar algunas posibles es un tema bastante complejo un tema muy difícil sobre todo porque la gente normal tenemos años tenemos décadas oyendo cosas distintas a lo que es la realidad pero queremos que estos tres economistas que están con nosotros nos digan para finalizar cuáles son las posibles soluciones a esta crisis tremenda que estamos viviendo y que afecta sobre todo al poder adquisitivo del venezolano Juan Carlos si hay soluciones por supuesto coyunturales y soluciones estructurales unas son de más larga data que otras unas van a tardar más en manifestarse que otras soluciones de fondos estructurales Venezuela sin lugar a duda tiene que convertirse en un país productivo en términos en términos absolutos en la medida que nosotros produzcamos lo que consumimos en esa misma medida vamos a depender menos de la divisa que se utiliza en el mundo para adquirir bienes y servicios en esa misma medida esto está ocurriendo en buena parte en los últimos años que el presidente Maduro se ha preocupado tengo entendido según las cifras que dan que Venezuela tenía que importar el 80% de los productos que consumía y en este momento está produciendo más del 90% de los productos que consumía si eso es en alimentos eso es específicamente en alimentos a nivel alimentario si pero bueno si así es estamos produciendo cada vez más hacia allá vamos ese avance no es de un día para otro eso es convertir a Venezuela en un país absolutamente productivo que dependa mínimamente de las importaciones eso es un camino a largo plazo ok pero tenemos que ir hacia allá ojo y para fíjate que eso que es un camino tan largo plazo pero necesario fundamental importantísimo que no se trata sólo de producir por producir se trata de que para que nosotros tengamos esa para que transformemos la sociedad en una en una sociedad productiva tenemos que también transformar la educación en una educación productiva ok eso eso supone una una transformación educativa en Venezuela absoluta y esa transformación educativa es la que va a conducir posteriormente a una sociedad productiva como te dije eso es a largo plazo y como decía John Maynard Keynes a largo plazo todos estamos muertos perdón que te vuelvo a interrumpir el cambio del sistema educacional venezolano es no solamente a nivel productivo a nivel histórico a nivel cultural que nos han metido unos cuentos desde niños que no van con la realidad y ya llevamos más de 20 años en un sistema distinto al que teníamos y nada nada que cambian los patrones educativos todas las ciencias sociales hay que revisarlas y nosotros estudiar profundamente y ir creando nuestras teorías y nuestras leyes en las ciencias sociales todas no solo la economía el derecho en fin todas ok pero tenemos problemas urgentes problemas inmediatos por eso te decía a largo plazo todos estaremos muertos lo decía John Mayner problemas inmediatos hemos resuelto problemas inmediatos el tema de la reconversión cuando se hizo la reconversión era para resolver un problema puntual pero inmediato necesario para el problema ok las magnitudes que se estaban manejando eran tales que eran difíciles incluso hacer la contabilidad con esa magnitud y había que hacer la reconversión resolvió un problema de fondo la reconversión resolvió la inflación no es que tampoco nadie dijo que eso era para eso era para resolver un problema puntual que es esa dificultad que estaba creando la magnitud que estábamos manejando hasta entonces mucha gente se confunde pero eso no resuelve la inflación nadie dijo que eso era para resolver la inflación en el tema lo que nosotros hemos planteado de la indescripción de la economía y la indescripción salarial es una medida de protección y coyuntural o sea no es una medida que va a resolver todos los problemas jamás hemos dicho nosotros que eso es una panacea eso es un problema es una medida que en principio va a proteger el valor real del salario en el caso de los trabajadores el valor real del presupuesto público en el caso del presupuesto público cuál es el valor real aquel que se mide por la cantidad de bienes y servicios que tú puedes adquirir con esa plana ok sólo eso y fíjate para hacer un resumen sobre eso de lo que hemos hablado hasta ahora algunos decían oye pero es que si tú indexas don Carlos ¿qué va a ocurrir? ¿qué es la indexación? si la inflación sube 50% tu salario sube 50% entonces decía alguien dijo en una oportunidad cuando te suban el salario el 50% tú vas a salir a comprar dólares no te das cuenta que la inflación subió primero le digo yo al compañero si subió 50% la inflación ¿verdad? y mi salario luego subió 50% si antes de la indexación yo no podía comprar dólares después tampoco porque en términos reales tengo el mismo poder adquisitivo lo que hace la indexación es evitar que tu salario siga perdiendo poder adquisitivo que sigas cayendo cayendo o sea si te la indexan ya tú no te vas a preocupar si el dólar subió o no subió o que suba lo que le dé la gana porque mi salario no va a perder poder adquisitivo y de ahí para allá tú puedes planificar mejor porque si bien el salario lo indexas hoy vamos a seguir ganando o sea pudiendo comprar lo mismo pero sabemos que es insuficiente lo que compramos hoy bueno pero no importa pero nuestro gobierno podrá más adelante planificar mejor sin el temor de que la gente siga angustiándose por la variación de los precios muchas gracias Juan Carlos vamos a escuchar ahora las propuestas sobre soluciones concretas para esta crisis que afecta al pueblo venezolano en cuanto sobre todo al poder adquisitivo por parte de Pascualina Curse bueno siguiendo con la línea de Juan Carlos la propuesta una de las propuestas que hemos venido realizando es lo de la indexación de la economía no voy a profundizar otra vez en eso pero esa propuesta de indexación es para neutralizar los efectos del arma económica que es el ataque al Bolívar ni siquiera para eliminar el ataque al Bolívar como tal pero que sus efectos que es lo que al final le importa al imperialismo el imperialismo no le interesa si la inflación es 20, 40, 300 lo que le importa es deteriorar el poder adquisitivo y las condiciones del venezolano y eso es lo que hay que neutralizar Pascualina es importante remarcarlo para que la gente se lo mete en la cabeza la crisis que tenemos no es porque el gobierno se equivocó el gobierno ha actuado mal en tal cosa ni porque la revolución es terrible es negativa no, no, no el problema que tenemos es parte de la campaña brutal que el imperialismo ha desatado contra Venezuela campaña y acciones entonces la propuesta de la indexación que igual no estamos diciendo que es una panacea ni es la solución mágica ni la única y es coyuntural dada esa hiperinflación consecuencia del ataque al bolívar consecuencia del arma de guerra es justamente para neutralizar los efectos ¿cuáles efectos? primero deterioro el poder adquisitivo porque aumentan los precios consecuencia del ataque al bolívar disminuye el salario real entonces la indexación fíjese que ni siquiera estamos hablando de un aumento de precios de salarios todavía es solamente indexación es proteger el poder adquisitivo uno dos proteger los niveles de producción porque cuando cae el poder adquisitivo cae la demanda y cae la producción tres proteger el presupuesto público de gasto de la administración pública cuatro proteger lo que tiene que ver con los niveles de desigualdad que más o menos los asomó Tony pero que se genera una desigualdad tremenda entre lo que es trabajo y capital entre asalariado y dueño de capital burgués obrero etcétera entonces es proteger neutralizar esos efectos para proteger la economía para impedir que se siga desestabilizando que después el imperialismo al final diga bueno esta arma como que no me resulta porque cada vez que yo aumento el tipo de cambio aumenta el salario aumenta el presupuesto público bueno ellos verán si siguen o no con su arma pero esa es la idea de la indexación la segunda propuesta tengo 4 la segunda propuesta si tiene que ver con el incremento de los salarios o sea necesariamente el salario tiene que aumentar o sea la canasta básica supera los 400 dólares en equivalencia y el salario mínimo legal el equivalente son 8 dólares o sea la brecha es muy grande ahora que hemos estado proponiendo que ese salario obviamente no va a aumentar de la noche a la mañana de 4 a 400 sino progresivamente entonces ahí hay quienes dicen ajá y cómo va a aumentar el salario con qué bolívares primero tratan de engañar diciendo pero con qué bolívares si no hay divisas es que los salarios no se pagan en dólares se pagan especialmente los de la administración pública se pagan en bolívares ahí te dicen ay ¿de dónde vas a sacar los bolívares? repetimos restituyendo los bolívares que desde el 2014 se han suprimido de la economía consecuencia de bueno de esas políticas y que han dado espacio a la dolarización de facto nosotros hemos sacado una cuenta aumentar el salario en los niveles que está ahorita al equivalente a un petro porque además la propuesta es indexar al petro no lo conversamos porque otros nos dicen usted quiere dolarizar los salarios no nosotros estamos proponiendo indexar al petro pero aumentar el salario aún al equivalente de un petro es decir el equivalente a 60 dólares requiere el 2,6% de los bolívares del total de bolívares que hay que restituir solo el 2,6% de todos los bolívares que se han sacado de la economía y además que te dicen bueno y eso lo multiplicas por 12 no porque es que tú aumentas el salario un mes y ese dinero circula y con eso pagas luz y pagas teléfono y eso vuelve a entrar a la administración pública y entra también a los empresarios eso circula entonces los que quieren confundir diciendo que no se puede aumentar el salario porque es en divisas cosa que es falso se paga en bolívares y porque además necesitas bolívares multiplicado por 12 eso es falso también eso circula o sea la segunda propuesta es aumentar progresivamente el salario con la indexación porque si no cualquier aumento del salario se lo come el ataque al tipo de cambio como hemos visto y por qué progresivamente bueno porque reconocemos que la producción nacional está al 25% de lo que teníamos hace 9 años y que hay una oferta que tiene que ir respondiendo una producción entonces por eso progresivamente la tercera propuesta tiene que ver con el tema de la intervención cambiaria no se va a resolver el problema del tipo de cambio inyectando divisas al mercado cambiario no solo no se resuelve sino que además potencia el argumento del supuesta devaluación de la supuesta depreciación del tipo de cambio ¿por qué? porque nos quedamos sin las divisas nos quedamos sin reservas y entonces ¿qué te dicen? ah no el bolívar no vale nada porque no tienes ni siquiera reservas claro si le acabaste de 5 mil millones de dólares entonces es el que traigan sus divisas o sea nadie está diciendo que no está el sector privado constitucionalmente el sector privado te llena espacio pero si quiere producir si quiere vender traiga su divisa porque eso es lo que necesitamos en esta crisis no que el estado le dé las poquitas que tiene entonces esa es la digamos la tercera propuesta la cuarta tiene que ver con la parte tributaria o sea en este país el sector empresarial industrial no paga impuestos la presión tributaria es del 13% ¿qué significa eso? de todos los impuestos que se pagan entre el nivel de producción es 13% en la región América Latina y el Caribe está alrededor del 35% en Europa está alrededor del 50-60% que paguen impuestos ese 13% 12 puntos es IVA entonces estamos en una situación en que el trabajador tiene un salario bajo y de paso cuando compra algo tiene que pagar un IVA sobre quién está cayendo la presión tributaria pero revisemos que paguen incluso los inversionistas de extranjeros que vengan si vienen que paguen impuestos entonces más o menos esas son como las cuatro como dice Juan Carlos no es que son únicas pero consideramos que son aspectos centrales estructurales para digamos no sé si salir de la crisis pero salirle al paso al imperialismo con todos estos ataques además de bueno digamos todas sus intenciones de derrocar la revolución bueno salirle al paso al imperialismo y salir de la crisis ahora tenemos la opinión de Tony Bosa para ver que salida concreta propone a esta crisis del poder adquisitivo que está confrontando el pueblo venezolano Tony bueno fíjate yo simplemente suscribo lo que la compañera Pascualina acaba de proponer eso completa el cuadro de todas las cosas que hemos venido diciendo hemos hecho un esfuerzo tremendo entre nuestras limitaciones y posibilidades para explicar cosas que sabemos que son complejas como el dinero el papel del estado que el estado no actúe como un pulpero o sea el estado no puede decir como dice un pulpero mira no puedo pagar salario porque no tengo ingresos eso no lo puede decir un estado el que dice eso no conoce la naturaleza del estado y ni conoce la naturaleza del dinero yo simplemente querría opinar respecto al el espacio donde se va a dirimir la posible solución a estos problemas es en el debate o sea yo reivindicaría elementos para el debate hay si nos gustaría porque yo estoy cansado de escuchar por ejemplo un Jorge Roy decir que los que los empresarios están asfixiados porque la carga tributaria hay un poco de mentira entonces o vamos a trabajar con verdades con números en la mano con ciencia y eso significa darle voz a todos los que puedan aportar de la naturaleza y la tendencia yo he leído economistas de la derecha voy a citar a uno Leonardo Vera por ejemplo es un economista de la derecha que ha venido proponiendo lo que hicieron los brasileños cuando él opina como economista opina muy bien cuando opina como político la he hecho a perder pero como economista es una persona seria bueno vamos a invitar a todos porque el problema Dios y esto hay que decirlo claro esto ya no puede ser un tema para expertos o para funcionarios o para que se yo cualquier persona metida en un espacio público esto ya está tocando la fibra de los venezolanos de todos y todos los venezolanos tenemos el derecho de debatir todas estas cosas con los números en la mano para que no nos caigamos a coba como decimos allá en Maracaibo o sea porque de verdad que aquí Jorge Roy me diga a mí que él es el que va a discutir el problema de los salarios a mí me indigna a mí me saca la piedra que un burgués o un representante de la burguesía que a lo mejor ni burgués viene a decirle al pueblo venezolano que es la que le ha tocado comerse un cable que cuando a ellos les salga del intestino es cuando van a debatir los salarios no los salarios tenemos el derecho de debatirlos todos los venezolanos y al que no le guste que uno hable de los salarios bueno hermano desaque la cabeza del hueco como el avestru y mire la realidad alrededor de que quiere hablar la gente en la calle yo se lo dije a unos hermanos diputados hace un año yo no quiero estar en el pello de ustedes que son sindicalistas porque ustedes quieren que yo no hable del salario cosas que no voy a dejar de hacer lo voy a seguir hablando hasta que me canse o hasta que él me lleve la providencia para otro plano cuesta que se resuelva porque yo como dices tú yo voy a seguir siendo ñangara esto no es un coqueteo con la derecha ni me interesa la derecha la derecha son unos criminales me interesa la revolución y la revolución la vamos a rescatar si le decimos a las cosas por su nombre porque cuando no hay debate bueno nos llevará el que lo trajo como dicen porque yo no quiero que unos tecnócratas del banco central digan lo que va a ser el futuro de mi vida y de mis hijos y de mi descendencia y yo creo que así piensa todo el mundo las revoluciones se hacen con coraje y se hacen con verdades y esas verdades a veces duelen no hay dinero bueno vamos a demostrar como es eso hay o no hay de donde se puede sacar un estado puede hablar como un pulpero o un estado puede decir mira el dinero tiene una naturaleza diferente de hecho el dinero es crédito cuando tú vas a un banco el banco no tiene ese dinero lo crea en el momento para entregártelo y tú con el bien que tú llevas como garantía le das respaldo ese dinero para que tú veas que el dinero no está en una bóveda es una cosa que fluye y fluye con la realidad con la capacidad es más a veces no hay suficiente producción y cuando tú inyectas un dinero generas la producción es decir el dinero no es cualquier mercancía el dinero es algo complejo y hay que debatirlo públicamente para mí hay propuestas suficientes para el debate yo creo que lo que falta es el debate muy bien nos quedan unos pocos minuticos quisiera que cada uno de ustedes este ofrezca un mensaje final a nuestra audiencia a manera de resumen a manera de reiteración de lo dicho en fin Juan Carlos Valdés bueno Dios en el principio gracias por el espacio gracias por por tu por tu apoyo pues por por ser tan ángara y mira nosotros tenemos la convicción de que vamos a salir de esta crisis los venezolanos tenemos la convicción de que eso va a ser así estamos luchando reivindicamos el tema de la crítica y nosotros entendemos la crítica como una forma de ayudar a nuestro amigo yo critico a mi amigo a mi enemigo lo ataco pero a mi amigo lo critico y le digo las cosas que considero que está haciendo mal para que no la siga haciendo mal porque es mi amigo ok si yo fuese por cierto que voy a hacer una publicidad a mi a un ensayo que acabo de escribir sobre la crítica en la política este donde trato de explicar eso trato de decir mira aunque la crítica a veces tiene connotaciones negativas mucha gente la ve como connotación negativa no, no lo es en redes de mi real no lo es o sea la crítica tiene elementos éticos incluso o sea quiero ayudarte y si tú eres lo suficientemente hábil inteligente y sabio para para aceptar la crítica te vas a dar cuenta que lo que quiero es ayudarte ok y eso pasa por un tema de lo que decía con lo que finalizó Tony la necesidad del debate es vital y un proceso revolucionario cuando tú sí culmino fíjate lo siguiente el primer método de avance en una revolución antes de tomar el poder político es la lucha de clases cuando cuando tomas el poder político venciste a la clase dominante no desaparece la lucha de clases claro está pero pasa a un segundo plano el método principal de avance se convierte en la crítica y la autocrítica ahí está el principal método de avance cuando asumimos el poder político vamos a escuchar ahora las palabras finales de Pascualina Curcio no bueno también agradecer ya va que me faltó una Pascualina Curcio Curcio bueno nuevamente agradecer el espacio diógenes siempre a la orden y bueno de alguna forma la intervención anterior nosotros con las propuestas tratamos de resumir algunos aspectos pero quizás aprovechar el espacio para lo del tema de la indexación que es una de las propuestas principales primero la indexación repetimos es una propuesta que es en la coyuntura para neutralizar los efectos del arma imperial que es contra la moneda en términos digamos muy sencillos usted me atacó el bolívar y me lo pasó de 10 a 20 todos los precios lo sabemos de la economía bienes y servicios aumentaron de 10 a 20 para que no se deteriore el salario real y el poder adquisitivo entonces lo que estamos proponiendo es que el salario aumente en la misma proporción usted va a comprar más no va a comprar lo mismo porque los precios ya aumentaron de 10 siguiendo ese patrón de cuando el tipo de cambio pasó de 10 a 20 que el presupuesto público de gasto también hubo un incremento de precio consecuencia del ataque al bolívar también se ajuste para que en los ministerios de salud educación etcétera todos los poderes puedan responder en función de las metas establecidas esa es la propuesta de indexación es una propuesta para la coyuntura en el marco de un ataque al bolívar que genera hiperinflación y que lo queremos es que no se deterioren las condiciones de vida del venezolano que es lo que está buscando el imperialismo más allá está también la propuesta del incremento del salario o sea necesariamente y además en revolución esa brecha del salario mínimo con respecto a la canasta básica que es la referencia digamos hay que revisarlo o sea hay que revisar ese incremento del salario que además estamos diciendo de manera progresiva gracias Pascualina gracias tu despedida Tony Bosa no no yo suscribo todo lo que dice nuestra hermana Pascualina y Juan Carlos si quiere dice adiós bueno nos toca entonces cerrar este programa gracias por habernos escuchado siempre pueden volver a escucharnos aquí en Soy Asamblea Radio con Diógenes Carrillo La Lámpara de Diógenes muchas gracias muy bien nosotros nos despedimos entonces de este primer programa La Lámpara de Diógenes a través de Soy Asamblea Radio va a haber algunos cambios algunos ajustes que van dentro de las características del programa por ejemplo restablecer las llamadas telefónicas porque el programa es participativo escuchar los problemas que tiene la gente a ver de qué manera se los resolvemos que en un alto porcentaje se lo hemos resuelto durante décadas pero también restablecer las efemérides musicales ponerle su musiquita de acuerdo a las grandes figuras que están cumpliendo años en la mayoría de los casos de nacidos o de fallecidos para que ustedes puedan recordarlo así que todo eso lo vamos a tener aquí vamos entonces a agradecer a todas las personas que trabajaron con nosotros en la dirección general José Perales José Perales en la dirección de producción Alcides Martínez operadores Michael Cuevas Miguel Herrera izquierda 99.1 FM en La Guaira fotografía y videos Gaspar Pinto ese es usted como está Gaspar en la asistencia técnica Norma Castillo y Yadis Rubí González y en la producción Misia Omaira Borges gracias Misia Omaira quien les habló Diógenes Carrillo los invita muy cordialmente para que nos acompañen el próximo lunes en una audición similar a partir de las 11 de la mañana cuando volverá a estar con ustedes aquí en Soy Asamblea Radio La Lámpara de Dios hasta entonces